... Bien, tenemos aquí como invitado a un extraordinario cantante ecuatoriano que viene desde la ciudad de Miami, directamente al show de Hilda Murillo para entregarles todas sus expresiones sentimentales, todas sus emociones a través de los temas que él nos va a regalar en este programa. El Gato Guerra. ¿Por qué el Gato Guerra? Bienvenido. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecerles porque en mi nombre me han puesto todos estos gatos en la mesa. Ah, pues. Haciendo de cuenta que le han preparado el escenario. Ese es un recibimiento increíble. Muchas gracias. ¡Qué detalle tiene, Hilda! Lo de Gato Guerra, bueno, de nacimiento a mi padre le decían gato, a mi abuelo decían gato y se ha quedado como de la familia. Sí, se ha quedado ahí. Cuéntame, ¿vienes de Miami? Sí, señora. A exponer tu séptimo disco. El séptimo disco, totalmente letras y música mía, igual que el sexto y el quinto. Y bueno, a ver qué acogida tenemos aquí en la República del Ecuador. Mi tierra. Yo creo que es muy buena. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en casa del Gato Guerra con un recibimiento maravilloso, una comida exquisita, una atención de primera. Y cuando cogió la guitarra y se puse a cantar, créeme que me quedé, a mí los bellos se me ponían de punta. Yo hice extraordinaria voz, yo dije, Dios mío, este hombre, ¿dónde estuvo metido? ¿Por qué no llegó a Ecuador? Como los gatitos cuando se rizan. Exacto, sí, me quedé electricizada. Es muy irónico, pero hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Me conocen muchos países de Latinoamérica y, lógicamente, en Estados Unidos, pero en el Ecuador casi no me conocen, ni en mi mismo pueblo que se llama Quito. Vaya, vaya. Entonces, estoy tratando de reconquistar nuevamente con mis canciones, mis temas. E incluso... Aparte, intérprete, compositor también. Sí, sí, intérprete, músico, compositor y productor. ¿Meno loco? Corazón bombea, sí. ¿Menos loco? ¿Estás oyendo? Músico, poeta, pero no loco. No loco. Algunos dicen que no, otras dicen que sí. ¿Por qué no es loco a cualquier persona? La canción Corazón bombea inicialmente era una balada, pero como gustó tanto, entonces la hicimos en ritmo de Salsa Cuán. Muy bonito. Así como la próxima canción que va a ser, que es de una bachata tipo balada, que se llama Ya No Me Importa. Y ahora he venido también a entregarles un disco con las canciones que yo crecí aquí en el Ecuador en el tiempo de los 60, 70. ¿Esa música nunca muere? No, nunca me muere. Se mantiene vigente por siempre. Entonces es un disco que dice a quién corresponda. Wow. Y tiene que conseguir. Porque yo te amo de Sandro, yo fui el segundo en tu vida Miguel Gallardo, Samba para Olvidar, que quiero aprender de memoria, tarde de Marco, que cantamos esa vez en casa. Claro, claro, seguro. De cada amor que tuve, tengo heridas. Ay, sí, mi Marco, mi Marco de Argentina, mi gran amigo, que siempre nos estamos conectando a través del Facebook. Bueno, tú sabes que ahora las redes sociales es el medio para poderse comunicar con el mundo entero. Y en realidad esa canción la incluí en el disco precisamente porque ese día en mi casa la cantamos contigo con tu señora madre. Claro que sí, seguro. Entonces dije, es una canción que no va a morir ahí, así es que la hice. Lógicamente es en ritmo de balada. Ya tendrán oportunidades. Vamos a graficar un poquito más este disco, por favor. Gracias. Aquí lo tiene. ¿A quién? ¿Cómo se llama? ¿A quién corresponda? ¿A quién corresponda? El número 8. Es la producción número 8. La producción número 8. Ya, ya, la producción dicográfica número 8. A ver, por acá. ¿A quién corresponda con El Gato Guerra? Bueno, en nombre artístico, ¿no? Gracias. ¿Estamos? Yo creo que sí, es pegajoso. Qué fantástico. Y desde que llegó El Gato Guerra a la ciudad de Miami, ¿desde ahí se dedicó solo a cantar? Bueno, en realidad yo salí en el año 72. Gané un festival muy importante en la capital colombiana, en Bogotá. La Orquídea de la capital, gané el primer lugar. Luego me mudé a Nueva York. Y en Nueva York yo estuve 12 años viviendo en Flushing Quints. Y luego bajé a Tampa. Y en Tampa gané un festival muy importante a nivel nacional de Estados Unidos, que se llama el Festival Budweiser. También el primer lugar gané en el año 81. O sea, que hemos tenido una excelente representación en lo que se llama artista ecuatoriano. Que está por fuera de nuestro terruño patrio, pero que siempre dejando muy en alto el tricolor ecuatoriano. Y las personas que quieran verlo lo pueden ver en YouTube, mis videos. Tengo 20 videos, que es YouTube, slash Gato Guerra. Ahí están los 20 videos. Mi página web es gatoguerra.com. Para los que quieran comprar mi música están www.cdbaby.com. Tienen toda la información. Gracias, mi gatito. Gracias. 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 Gracias.